Y Yaslin, Roberto. Se está vacunando, profe. Ay, sí es cierto, sí es cierto, ya me acordé. ¿La segunda o la primera? La segunda. La segunda. ¿A usted le toca ya o también, papá? Ya casi. No, yo ya me la puse desde hace como hace un mes. Ah, pucha. O sea que se vacunó usted primero. Sí, es que yo tengo 18, profe. A mí me tocó cuando le tocaba lo de 18. Ah, 18. Cierto. Ok, chicos. El tema que vamos a ver el día de hoy corresponde a lo que es circulación sistemática. Cuando nosotros hablamos de la circulación sistemática, jóvenes, es la circulación que puede rodear a través de lo que es la presión arterial. Entonces, ¿cómo definimos la presión arterial? Necesito que presten atención porque vamos a hacer otro laboratorio que consiste en otros 10 puntitos con la presión arterial. Entonces, presten atención. Bien. Cuando nosotros hablamos de la presión arterial, jóvenes, cada vez el corazón se contrae, ejerce una presión en la sangre. Entonces, a partir de eso nosotros llamamos presión arterial. ¿Por qué presión arterial? Debido a la intensidad que tiene de ejercer la fuerza o ejercer la sangre contra la pared de las arterias. Entonces, a partir de eso puede haber que pueda producir mucha sangre o pueda producir baja sangre. Y este es el problema que se ocasiona en la diástoles, que es durante las sístoles. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa o cuál es la alternancia de la presión arterial? Esto depende, jóvenes, de cómo se contraen y cómo es la relajación de los ventrículos en el impulso. Y si no recuerdan, anteriormente nosotros estábamos viendo el corazón. Que el corazón, tenemos dos tipos de ventrículos. Están contando como el ventrículo izquierdo, como el ventrículo derecho. Y que a partir de eso, jóvenes, son los impulsos que le permiten a la sistólica a dirigir y bombardear a lo que es la cavidad dentro de lo que es las contracciones de los ventrículos y lo que es parte de la aorta. Entonces, jóvenes, los valores normales de la presión arterial varían entre los 90 y 60 y 130 a 80 milímetros de mercurio. El primer número es la presión durante la sístole o la presión sistólica. El segundo número es durante la diástole o la presión diastólica. ¿Cómo es ese significado? Bueno, ¿recuerdan cuántos contenidos de sangre bombardeamos nosotros? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros diarios? Vamos a ver, eso lo vimos en el tema anterior y lo tienen que tener en su cuaderno. ¿Cuántos litros ejercemos diarios? O milímetros. 70. 70. Muy bien. Entonces, a partir de eso, jóvenes, varía la presión arterial, ya sea si es de mayor en la aorta o grandes arterias sistemáticas. Entonces, a eso corresponde, jóvenes, en lo que es la etapa de un adulto o un joven, que por lo máximo va a tener una cantidad de 70 milímetros de sangre en nuestro cuerpo diarios y que a partir de eso se asciende a 110 milímetros de mercurio, que nos va a permitir en nosotros la contracción durante la entrada ventricular y la relajación ventricular. Y a esto se debe al ventrículo izquierdo y derecho del corazón. Asimismo, la presión sanguínea, jóvenes, cuando se eleva a un alto nivel de porcentaje, o sea, que sea más alto, eso se ve durante las arterias y la obstrucción de las sístoles con parte de lo que son las arterias de la cavidad de la aorta. Entonces, a partir de eso, jóvenes, puede haber una mejora en las arterias histólicas que nos va a permitir a nosotros estandarizar si se trata de una presión alta o si la diastólica es una presión baja durante el proceso del sanguíneo, que es lo que nos permite a que el flujo de la sangre sea menor que la cantidad de los 70 litros o de los 70 milímetros de sangre que podemos contener diarios. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se relacionan estos dos tipos de arterias. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros utilizamos para lo que es medir la presión arterial? Pues nosotros utilizamos, bueno, los que utilizan los médicos y más que todo los que utilizan las enfermeras, es la estetocopios, que los estetocopios jóvenes le permite a usted ver, una, cómo borbandea, o sea, a cada cuánto está contrayéndose y relajándose el corazón y que a partir de eso mide sus impulsos cardíacos. A partir de eso tenemos el finonómetro que es de jóvenes, creo que ya la mayoría lo ha utilizado, que les ponen una cosa como de tela alrededor, se lo secan y a medida de eso van borbandeando esta cosa de aquí. Entonces, esa le da la cavidad a usted que ya un grado de que usted siente el brazo de que le soca bastante. Entonces, ya cuando ellos sienten esa presión, la suelta. Entonces, este cronómetro que miran ustedes aquí va a variar su presión dependiendo al nivel que ande y que le va a variar entre los 130 a 160 milímetros de mercurio. Entonces, ahí decimos que la presión anda normal. Si ya pasa de rango a decir a 180, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la anda alta o la anda baja? La anda alta. Mientras que en este caso, si a usted le sale una de 80, por decirlo así, de 80, o le sale a 60, entonces decimos que es una presión baja. Entonces, a partir de eso, jóvenes se utilizan estos aparatos con respecto a la presión. Permítanme. 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 Me da alguna pregunta para qué. de los tejidos sanguíneos que nos ayudan a cubrir la demanda metabólica que puede estar surgiendo en la autorregulación sanguínea. Entonces aquí nos permiten los tejidos de una manera automática ajustar ese flujo y eso depende, jóvenes, a que el flujo sanguíneo puede tener una distribución sanguínea en todo nuestro cuerpo, pero principalmente la distribución de lo que es el cerebro, que él nos va a permitir a nosotros cambiar diferentes actividades mentales o físicas y que le va a permitir el cerebro distribuirlo a otra región de nuestro cuerpo. Entonces a partir de eso, jóvenes, la autorregulación consiste en permitir el flujo sanguíneo a la distribución de las arterias o parte de lo que es la cavidad craneal y que ese nos va a permitir a nosotros expulsar toda esa sangre o toda esa fuente de información a nuestro organismo. Entonces así trabaja metabólicamente las condiciones de una presión arterial. También tenemos dos tipos de estímulos en los cuales se puede dar un cambio físico o una sustancia química. Por lo general, los cambios físicos jóvenes es el calentamiento que promueve la vasodilatación y el enfriamiento que causan vasoconstrucciones. Por ejemplo, ¿qué sucede con ustedes jóvenes cuando no han tenido una condición física y se quieren poner a sacar, digamos, por decirlo así, artes marciales? Por decirlo así. Por lo general, los primeros procesos que experimenta una persona que no ha tenido una condición física y que empieza a tener experimentación de golpes, patadas, etc. Entonces hay algo que como nuestra sangre, nuestro organismo únicamente no se había hallado a lo que es el paso dentro de lo que es la dilatación y el enfriamiento, entonces aquí se ven obstrucciones de moretes. No sé si ustedes alguna vez han tenido eso de que le salen moretes de la nada o sí. No, nunca. Entonces eso es muy bueno. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que ustedes tienen una sangre donde la dilatación de la sangre tiene un proceso de dilatación y construcción, o sea, tiene un tanto como un calentamiento como un enfriamiento. Hay gente que ni siquiera usted las puede tocar, no sé si ustedes me miran aquí, no sé si ustedes las pueden tocar así o solo las apretan aquí, entonces ya inmediatamente a esa persona le queda el morete, o sea, le queda la seña de los dedos. O muchas veces ni bien se golpea, inmediatamente le queda el morete. Entonces a eso se debe, jóvenes, que esa persona tiene obstrucciones en las paredes sanguíneas. Entonces, y eso se debe a lo que es el músculo liso que nosotros tenemos en el sistema muscular que exhibe esa respuesta. Y eso es a través de lo que se crea, a través de lo que si se contrae con más fuerzas, entonces se está estirando ese músculo. Y cuando se quiere relajar, entonces ya escurre lo que es el estiramiento, entonces empieza a disminuir lo que es la vasodilatación hasta que genera lo que son los moretes. Asimismo, tenemos las sustancias químicas, que ya las sustancias químicas son lo contrario de los cambios físicos. Ya aquí entran por dos vasos, por los vasos dilatadoras y los vasos constructoras. Estos jóvenes, por lo general, lo que regula es el metabolismo en ciertos organismos. ¿Y cómo el metabolismo? Regula lo que son las plaquetas, regula lo que son los glóbulos blancos, regula lo que son el músculo liso y sobre todo regula los vasos sanguíneos. Entonces a partir de eso es el de carácter sistemático que le va a permitir a usted la liberación de toxinas a lo que es ciertos metabolismo, ya sea una agresión, una inflamación. Entonces le permite liberar esas vasodilatadoras a formarse a lo que es la histamina. Que la histamina sabemos que es parte de lo que son los aminos o los aminoácidos que nos ayudan a regular lo que es los azúcares y el metabolismo de la sangre. Entonces a partir de eso ocurren ciertas variedades de ciertos cambios químicos y físicos dentro de lo que es la sangre. También jóvenes podemos ver aquí que tenemos la regulación hormonal y de la presión arterial que se puede dar por lo que es un gasto cardíaco que ya anteriormente habíamos visto que puede aumentar según la neuroadrenalina y la adrenalina, o sea la cantidad de frecuencia cardíndiaca que les permite aumentar el proceso de la contracción. Tenemos la resistencia vascular sistemática que es la que estamos viendo ahorita, que es la vasoconstrucción y la vasodilatación. ¿Cuáles son las hormonas presentes? Las hormonas presentes están lo que es la neuroadrenalina, agiontesinas, pectídicos, entre otros. ¿Qué es lo que van a permitir? Ya sea si aumenta ese flujo hormonal dentro de la sangre o tiende a disminuir. Cuando tiende a disminuir es falta por péctidos, por adrenalina y óxidos nítricos. ¿Qué quiere decir? Por falta de frutas, por falta de tomar agua, por falta de condición física, alimentos inapropiados. Entonces a partir de eso la persona puede tender a tener baja dilatación en una presión arterial. Mientras que también podemos tener por volumen sanguíneo que puede disminuir o aumentar. Y eso se debe, jóvenes, a que la piel de nosotros puede aumentar, ya sea a través de la información receptora de la sangre y que esto viaja a lo que son las arterias, que nos van a permitir a nosotros establecer el parámetro entre las plaquetas y parte de los glóbulos blancos o rojos. ¿Qué es la resistencia vascular? Pues la resistencia vascular, jóvenes, es la oposición del flujo de sangre. Este ya más que todo tiene ciertas paredes en los vasos sanguíneos que le va a permitir aumentar la medida de la sangre que fluye hacia los vasos de menor calibre. Gracias. Ok. La resistencia vascular ya depende de varios factores. Por el tamaño de la luz que le va a permitir tener menos diámetros de la cavidad de los vasos sanguíneos, pero va a tener una resistencia de flujo mayor. También tiene la viscosidad, que la viscosidad es a través del líquido plasmático que se encuentra en lo que es el plasma de la sangre y que eso nos va a permitir las contracciones de las proteínas, ya sea en el plasma. Entonces, ya sea por una mayor viscosidad de sangre o una menor resistencia, o que pueda ser mayor viscosidad y mayor resistencia. Tenemos el largo total de los vasos sanguíneos, que eso nos va a permitir a los vasos sanguíneos distribuirse proporcionalmente a lo largo de todo nuestro organismo. Asimismo tenemos lo que es la resistencia vascular, que se nos permite lo que es la resistencia sanguínea, los diámetros de las arterias y sobre todo los diámetros o los vasos pequeños, que esto siempre se va a referir a los tres pasos, a lo que son las arteriolas, a los capilares y a las vénulas. Las vénulas son las venas, en las cuales consiste, jóvenes, el fluido de la sangre que debido a mayor tamaño o a mayor consistencia de sangre puede entrar en un contacto físico en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, a partir de eso, se conoce como una resistencia periférica que puede tener la intersección dentro de lo que es los vasos sanguíneos sistemáticos. Y este es el tema por el día de hoy. ¿Preguntas con el tema, chicos? ¿No? ¿Preguntas? A esta yo tengo una. Ok, dígame. Es que mire que a mí, como no realicé actividad física como por bastante tiempo, fui a jugar, ¿verdad? O sea, entonces ahora la pierna y el pie se me pasa con trena cada rato, profe, ya ni puedo moverme porque ya se me está calambrando. Ok. Entonces, ¿eso por qué es? Ajá, siga. ¿Eso por qué, profe? Ok, bien. Buena pregunta. Por lo general, cuando nosotros no tenemos una condición física, nosotros tenemos que irnos a hacer un chequeo médico. Por lo general, ustedes al año tienen que hacerse un examen del hemograma completo, donde nos dan los niveles de los glóbulos rojos y sobre todo las plaquetas. Ahora bien, mi siguiente pregunta. Cuando usted se raspa, David, ¿usted se le estanca demasiado rápido la sangre o cuesta que se le estanque? Se me la... ¿Cómo decírselo? Sí. O sea, que una herida se pone una cascadita para protegerlo. Ajá. A mí al ratito se me hace ya. Ok, ahora la siguiente pregunta. Cuando usted se raspa, digamos, y se arranca el granito, porque le gusta ver y le sale sangre, pero usted se quiere contener después la sangre, cuesta que se le estanque la sangre o cuesta que, o sea, se le estanque demasiado rápida, que por decirlo, ya me la apreté, ya no me sale. O cuesta que se le estanque la sangre, o sea, que le sale por bastante tiempo. Esa es mi pregunta. No, porque a mí no me sangran mucho las heridas. Ok. Entonces, ¿qué sucede con su pregunta? Una de esas jóvenes es muchas veces la regulación sanguínea, o sea, muchas veces el sistema circulatorio. Ahora bien, ¿qué sucede cuando usted va a jugar y siente esos calambres y ese hormigueo? Que su cuerpo, condición, o su condición física es que no está adaptado a que todo el tiempo va a jugar. Entonces, ¿qué hace? Que los músculos lisos de su sistema muscular se van a contraer y se van a relajar. Entonces, a eso tiende a que la expulsión de la sangre se empiece a contraerse, pero ya cuando usted empieza a mover sus piernas, a darles masajes, o para que se le quite ese hormiguero, entonces empiezan a relajarse los músculos lisos. Entonces, por eso es una respuesta que le va a dar inmediatamente el cuerpo, debido a que usted no tiene una interacción física. Entonces, eso es normal que le vaya a pegar, pero eso sí, si le pega más seguido, hay que tener cuidado porque entonces hay que, tiene un problema circulatorio o tiene un problema en la sangre. Bien, ¿otra pregunta? ¿No? Profe, yo tengo una. Dígame, porque tengo que irme a dar el otro tema, el otro curso. Ok, es rápido. ¿Usted se ha fijado en la parte de abajo del pie cuando le raspa a uno el zapato? Que después sale como una bombita de agua y si uno se la revienta, después arde y todo eso. ¿Por qué pasa que si uno la, digamos, la revienta, cambia, o sea, como que se quema la herida y queda diferente al color de la piel? Ok, excelente. Si ustedes se fijan, cada vez que caminamos con zapatos cerrados, generalmente el zapato tiene altas temperaturas, o sea, la tela del zapato tiene cierta entrada de calor. Entonces, como caminamos por bastante tiempo, nuestro pie es cerrado, entonces la calor y más la humedad que tiene nuestra piel, aunque no crean, nosotros tenemos humedad en nuestra piel y más en nuestros pies. Entonces, crea lo que es esas llaguitas. Entonces, ¿a partir de qué? A partir de la precipitación, una del material del calzado y otra de las altas temperaturas. Entonces, cuando se revienta, es como que si nosotros nos hubiéramos hecho una quemadura con aceite, o lo mismo con una candela y le ponemos el dedo, por decirlo así. ¿Debido a qué? Debido a que, aunque nosotros no nos hayamos quemado, pero las altas concentraciones de temperatura en el ambiente y con el material del zapato, eso hace que la piel, la epidermis, logre tener una leve lesión. Debido a que, como ha estado encerrado por cinco o seis horas, entonces la obstrucción de la dermis es la respuesta inmediata de expulsar el agua. Entonces, a partir de eso, se forma la llaguita del agua, que nosotros decimos pus, pero no es pus, sino que es agua de nuestro cuerpo, que tiende a querer salir, pero únicamente se brota. Entonces, por eso hay esa quemadura en la epidermis, porque lo que quería hacer es la acción de proteger. Entonces, a eso se da. ¿Otra pregunta, chicos? No. Ok. ¿Por qué se ríe, Denzel? Ay, Denzel, ¿qué está viendo? No, porque estaba guardando una, cuando me estaba aguando pelota yo y me fracturé, profe. Ay, no, pero ya la fractura es más diferente. Ok. Entonces, chicos, los voy a dejar copiando el tema, así que pilas. Pilas, que los quiero ver a todos copiando el tema. ¿Qué pasa? Su animal, ¿qué pasa? Si, pero ven y. Tonas Pintas 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 Adalto, ¿qué pasa? ¿Gusta? ¡G PM, PM! ¿Qué pasa? Pintas Pintas, ¿qué pasa? Gracias. 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 Ajá, Luis Guillermo, ¿por qué se me habían desconectado? está conectado con mi teléfono entonces no tengo carga listo pues pilas cambiando el tema gracias Gracias. 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 ¿Cómo van, jóvenes? ¿Terminaron? Ok. La siguiente. Gracias. 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 Ya cambié de diapositiva, chicos. Gracias. 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 ¿Cómo van, jóvenes? Jóvenes, ¿cómo van? Bien, profe. 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 Gracias. 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 Chicos, nos quedamos hasta aquí por el día de hoy en la clase. Voy a subir las diapositivas para que terminen de copiar el contenido y recuerden, estar el martes, creo que haríamos los dos laboratorios, tanto como ciclo cardíaco como presión arterial. Entonces, tienen que ver claro en el fin de semana por si necesitan materiales y tenerlos el día martes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola, profe. Dígame. ¿Mañana? No, joven. Mañana vamos con el horario de lunes, sino que para el próximo martes. Ah, adiós. Adiós, pues. Nos vemos.